Usted recordará este enorme incendio que se presentó hace ya una semana en Ramos Arispe, un incendio que redujo a nada, a cenizas, una empresa recicladora denominada Reciclados López allá en Ramos Arispe. Bueno, pues es fecha que la Procuraduría de Protección al Medio Ambiente aseguró que será hasta inicios de la próxima semana, esta semana que viene, cuando el propietario del lugar pueda presentar todos los documentos en regla, lo que permitiría a esta dependencia, pues ahora sí aplicar una sanción. El titular de esta Procuraduría, Javier Rodríguez, informó que la sanción por medio millón de pesos, 500 mil pesos, procederá. Sin embargo, pues como le comentó, el propietario todavía podrá apelar, podrá interponer un recurso de apelación para evitar esta sanción. Veamos lo que dijo el Procurador del Medio Ambiente, Javier Rodríguez. Estamos en el proceso de la notificación al propietario para que presente los permisos solicitados. Obviamente, bueno, ahí existen todavía, esta persona podría interponer varios recursos legales, pero que podrían alargar, pero al final de cuentas, pues la atención es, o sea, baja.